Hola, me llamo Catalina Narváez, soy estudiante del cuarto semestre de matemáticas en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y hoy hablaremos sobre la conjetura de Goldbach. En 1742 fue enviada una de tantas cartas a Euler de parte de su amigo Christian Goldbach, la cual enunciaba una de las conjeturas que más tiempo ha llevado en resolverse en la historia de las matemáticas. Esta carta enunciaba que todo número entero podía representarse a lo mucho como la suma de tres números primos. Claro, esto ya ha modificado un poquito por Euler. Estas conjeturas cambiaron su enunciado después de que el 1 dejase de considerarse un número primo y se dividieron en dos partes. La primera de ellas es la conjetura fuerte o binaria de Goldbach, la cual dice que todo número par mayor que 2 puede representarse como la suma de dos números primos. Y la segunda de ellas, que es la conjetura débil o ternaria de Goldbach, dice que todo número en par mayor que 5 puede representarse como la suma de tres números primos. ¿No suenan bastante sencillos de resolver estos denunciados? Exactamente, solo suenan. Pues son uno de los problemas más difíciles de las matemáticas. Y hoy hablaremos sobre la conjetura débil o ternaria de Goldbach. ¿Por qué no? Descubriremos cómo se demostró uno de los enunciados más difíciles en teoría de números. Por mucho tiempo, estas conjeturas no fueron del interés de la comunidad matemática, pero poco a poco, como todo lo interesante, tuvo una valiosa importancia en las matemáticas en general. En el año de 1923, Hardy y Little Good presentaron el primer avance significativo para esta conjetura, en la cual demostraron que para todo número mayor que un número C muy, muy, muy grande, podía expresarse como la suma de tres números primos, apoyándose de la hipótesis generalizada de Riemann, que lastimosamente hasta el día de hoy no se ha demostrado. En el año de 1937, un alma soviética, Vino Gradov, demostró exactamente lo mismo que Hardy y Little Good, pero sin la espinita de la hipótesis generalizada de Riemann. Así que solamente quedaba la restricción de ese C muy, muy, muy grande. Entonces, a partir de esto, empezaron a trabajar para disminuir ese C. Iniciamos con Borowski, quien en 1956 logró calcular el valor de C como 3 elevado a la 3 elevado a la 15, o sea, un número locura. En 1989, Scheng y Wan calcularon el número de C como 33.3 por 10 a la 43.000. O sea, gran diferencia con Borowski, pero aún un número extremadamente gigante. En el año 2002, Liu y Wan, otro Wan, calcularon el valor de C como 2 por 10 a la 1.346. Un bajón significativo. Harald Henford, quien demostró la concretura débil de Goldbach, dijo, Incluso si el valor de C fuera igual a 10 a la 100 es demasiado. Como 10 a la 100 es mayor al producto del número estimado de partículas subatómicas del universo, por el número de segundos desde el Big Bang hasta hoy, no hay esperanza de comprobar cada caso hasta 10 a la 100 con computadoras. El récord de números comprobados para la concretura de Goldbach la tuvieron Harald y David Bhatt, quienes calcularon los números hasta 8.875 por 10 a la 30. Harald afirma que se podría llegar hasta 10 a la 32, pero de ahí no se podría pasar. Entonces, para él era claro que no se puede comprobar esto computacionalmente. Es casi que imposible. Esto solo lo podría hacer el razonamiento matemático. Hablemos primero de la estimación de Vinogradov, que es la suma de la forma en donde alfa está fuera de los arcos mayores y que estos arcos mayores son una unión de intervalos cortos de los reales sobre los enteros alrededor de los racionales con pequeño denominador. Lambda de n es la función de Von Malgoth que está definida como Lambda de n es igual al logaritmo de p para n, donde n es una potencia de p y p es primo. En el caso de que Lambda de n sea igual a 0, es porque n tiene al menos dos factores primos. Y finalmente, e de t es igual a e, la constante matemática, por 2pi y por t. La estimación de tales sumas para alfa en los valores son importantes, y lo sabemos desde Hardy y Little Good. Su trabajo es una versión del siguiente teorema. ¿Sea x un número real mayor o igual que 10 a la 8? Dejamos que chi sea un carácter primitivo, y chi va a ser módulo q, en donde q es mayor o igual que 1, pero menor o igual que r, donde r es igual a 300.000. Entonces, para cualquier delta que pertenezca a los reales con valor absoluto de delta menor o igual a 4 por r sobre q, se representa como la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de Lambda de n por chi de n por x de delta sobre x por n, y esto multiplicado por la constante e elevada a la n sobre x al cuadrado sobre 2. Esto puede ser igual a i sub q igual a 1 por gorrito de n corazón de menos delta por x más e mayúscula por x, en donde i sub q igual a 1 es igual a 1 si q es igual a 1. O si i sub q igual a 1 es igual a 0, esto sucede si q es diferente de 1. y a partir de esto tenemos que el valor absoluto de e es menor o igual a 5.281 por 10 a la menos 22 más 1 sobre raíz de x, esto multiplicado por 650.400 sobre la raíz de q más 112. Al hacer esto, normalizamos la transformada de Fourier, que sería f gorrito de la siguiente manera. f gorrito de t sería igual a la integral de menos infinito a infinito de e de menos x de t por f de x de x. Por supuesto, si n corazón gorrito de menos delta es la raíz de 2 pi por la constante e elevada a la menos 2 por pi cuadrado por delta cuadrado. Resulta que los pesos lisos basados en la gaussiana, es casi siempre una aplicación de la propia ecuación n corazón dando un límite basado en n de t igual a t al cuadrado por n corazón de t con un truncamiento suave. S sub n de alfa x es igual a la sumatoria de n de lambda de n por e de alfa por n por eta de n sobre x, en donde eta va de los reales positivos a los complejos y es una función suave que Harald y Little Good usaron como n de t es igual a e elevada a la menos t, esto para estimar las sumas de la función anterior en los arcos mayores. Y Harald no considera esta función. Se basa en la gaussiana que nombramos anteriormente, la cual es e elevada a la menos t al cuadrado sobre 2 y hacer esto implica que existan unos límites explícitos para la transformada de Mellín, que es lo mismo que las funciones parabólicas cilíndricas en rangos determinados según Harald-Henford. Harald-Henford también hace la versión de este teorema, en donde especifica que eta de t es igual a t al cuadrado por e elevado a la menos t al cuadrado sobre 2. Definimos el mismo teorema y tenemos la diferencia de que el valor absoluto de E mayúscula es menor o igual a 4.269 por 10 a la 14 sobre q más 1 sobre raíz cuadrada de x, esto multiplicado por 276.600 sobre la raíz de q más 56. Las ventajas de usar eta de t son que como la modificación que le hicimos a n corazón desvanece el origen y esto hace más fácil estimizar las sumas de los exponenciales con el aislamiento de eta por mg, donde m es una convolución de Mellín y g es casi arbitraria. Transformada de Mellín de una función phi definida entre el intervalo de 0 e infinito que va hasta los números complejos. m phi de s está definida como la integral de 0 hasta infinito de phi de x por x elevada a la elevada a s menos 1 de x. Así obtenemos por ejemplo que la transformación de Mellín es isométrica en el sentido de x. La integral de 0 hasta infinito del valor absoluto de x al cuadrado por x elevado a la 2 por sigma por dx sobre x es igual a 1 sobre 2 pi de la integral de menos infinito infinito del valor absoluto de Mf de sigma más i por t eso elevado al cuadrado de t. Escribimos que f por mg es un multiplicador o una convolución de f y g. f por mg de x es igual a la integral de 0 hasta infinito de f de w por g por x sobre w por dw sobre w. En general M por f por mg es igual a mf por mg y m por f por g de s es igual a 1 sobre 2 pi y por la integral de sigma de menos i por infinito hasta sigma más i por infinito de Mf de z por mf de z. g de s menos zeta de zeta siempre y cuando zeta y s estén dentro de las franjas en las que Mf y Mg respectivamente estén bien definidos. También tenemos reglas de transformación útiles como la transformación de Fourier por ejemplo, que las podemos ver aquí. Se observa que Meta sub 2 de s es igual a 1 menos 2 elevado a la menos s sobre s, todo esto elevado a la 2, y que Meta sub 4 de s es igual a 1 menos 2 elevado a la menos s sobre s, todo esto elevado a la 4. Entonces sea F sub zeta igual a la constante E elevada a menos zeta por t, en donde R de zeta sea mayor que 0 cuando Mf de zeta es igual a la integral de 0 hasta infinito de E elevado a la menos zeta por t, por t elevado a la menos zeta 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 por t elevado a la u por u elevado a la s menos 1 de u, que es igual a 1 sobre z elevado a la s de la integral de 0 hasta infinito de elevado a la z de elevado a la menos t por t elevado a s menos 1 de t y esto da como resultado sigma de s sobre z a la s, donde el penúltimo paso se mantiene por la integración del contorno y el último paso se mantiene por la definición de gamma de s. Trabajan en el siguiente teorema, sea f sub beta de t igual a e elevado a la menos t al cuadrado sobre 2 por e de delta por t, en donde delta pertenece a los reales, sea también que f mayúscula de delta es la transformada de melín de f sub delta y sea s igual a sigma más i por gama, en donde sigma es menor o igual que 0 y gama es diferente de 0, sea l igual a menos 2pi por delta, entonces si sgn de delta es diferente que sgn de gamma, entonces el valor absoluto de f mayúscula sub delta de s es menor o igual que c sub 0 gama l por la constante e elevada a la e mayúscula por el valor absoluto de gamma por e elevado a la 0.4798 por el valor absoluto de gamma más c sub 2 del l por la constante e elevada a menos el mínimo que serían estos dos puntos, 1 sobre 8 por gamma sobre pi por delta al cuadrado y 25 sobre 32 por gamma al cuadrado, en donde, les muestro estos pasos, en donde, en donde mediante la derivada de c sub gamma l es menor o igual que la constante e elevada a pi cuadrado por el valor absoluto de gamma elevado a sigma sobre 2 sobre 2 y nos da esta repartición. Bien, entonces aquí tenemos un intervalo muy importante, quedando un vistazo hacia atrás, debíamos demostrar que f por f por f de n es igual a 0 para un n mayor que un c, en donde ese c va a ser una estimación de 10 a la 30, ya que esto implica que hay un m1, m2, m3, que se puede representar también como m sub 1 más m sub 2 más m sub 3 igual a 0, y f de m sub 1, f de m sub 2 y f de m sub 3 es diferente de 0, en donde m sub 1, m sub 2, m sub 3 son primos. ¿Qué pasa? Resulta que esta hace una doble contribución, entonces aquí llegamos, aquí llegamos a una representación mediante la transformada de Fourier, en donde tenemos por fin los límites de integración, entonces sería la integral de 0 a 1 de gorrito de f por f por f de alfa por e de alfa de n de alfa. El sombrero de la convolución es el sombrero es el sombrero de la convolución, que en este caso se dan en la misma función y nos quedaría como la integral de 0 a 1 de f gorrito de alfa al cubo por e de alfa por n de alfa. Harald logra demostrar que la última integral es mayor que 0, o también se puede decir que es positiva, y lo hace mediante la estrategia del método del círculo, que pasa por f gorrito de alfa cuando ésta es grande, y alfa está cerca de un número racional que podría ser a sobre q, con un q muy pequeño. Volvemos a ver aquí el círculo en el que Harald se fijó, estimar f gorrito de alfa para un alfa en la unión de los intervalos alrededor de los racionales con pequeños denominadores, se prueba que la integral de 0 a 1 es positiva. Finalmente se logra probar lo siguiente, para s de alfa igual a s sub n del logaritmo de p por e de alfa de p de eta de n sobre x, en donde alfa es igual a a sobre q, más delta sobre x, en donde q es muy pequeño, y así es como logra demostrar la conjetura de Goldback. Finalmente tenemos como problema abierto aún la conjetura fuerte o binaria de Goldback, y aquí tenemos un código en Python que busca pares de sumas de primos, como lo podemos ver a continuación. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.